Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo un super haul de ropa veraniega super barata, todo es menos de 20 euros, o sea, todo, todo, todo lo que os voy a enseñar es de menos de 20 euros son prendas super bonitas, super veraniegas, me he quedado bastante enamorada cuando me vino el paquete lo abrí y todo, lo he planchado, ¿vale? así que ya he visto cómo son las cosas porque no podía enseñaros este vídeo con todo arrugado así, no, o sea, no antes de nada quiero recordarte que me sigas por mi instagram porque voy a hacer sorteos próximamente ya os conté en el vídeo anterior de Fresli Cosmetics, creo que ronda por el día 20 y algo, ¿vale? así que bueno, os voy a dejar todo por allí para que podáis participar y llevaros un pack de 4 productos super chulos además de el bolso de bambú que os enseñé también en el haul de rebajas y otro sorteo de maquillaje y yo creo que va a haber muchos más sorteos próximamente así que bueno, te dejo mi instagram por aquí para que puedas ir a seguirme, ¿vale? y yo te cogeré, ya sabes, con los brazos abiertos lo primero que tengo por aquí es una falda larga con topitos en blanco, es azul, tiene bolsillitos cosa que es bastante imprescindible es una falda super super larga, queda tipo midi en realidad a mí me llega casi a los tobillos pero bueno, ya sabéis que siempre me queda un poco más larga la ropa y tiene todo botones hasta abajo, ¿veis? son... es abierto, o sea que si quieres desabrocharle algún botón el tema de la cintura elástica para mí es un puntazo y es... las prendas que tienen así cintura elástica son bastante más cómodas porque no tienes problema de que te queden grandes o pequeñas porque casi siempre se suele adaptar muy bien así que bueno, por la parte de atrás es así, ¿vale? y es preciosa, de verdad, super fresquita estoy deseando combinarla con algún top en blanco o así, creo que puede quedar genial como no me acuerdo bien de los precios, lo voy a dejar todo linkado abajo para que podáis ir directamente a echarle un vistazo a los precios porque son bastantes cosas y no me acuerdo de memoria, tengo que deciros lo segundo que tengo por aquí es una falda, que es una falda preciosa rayas en color así, un grisáceo topo, no sé, también tiene bolsillos, o sea, muy bien tiene todo, también botones hasta abajo, ¿vale? y esta es así como un tejido de lino, es super cómoda, ya la he puesto esta os tengo que confesar porque no me he podido resistir y es hiper cómoda, o sea, super fresquita por la parte de atrás tiene un poquito de goma, ¿vale? y por la parte de delante no, entonces bueno, queda super elegante super chula, me ha encantado, muy bonita, es preciosa y también lo dicho, aquí yo lo he desabrochado un poco no lo he abrochado hasta abajo porque quiero que me quede como un poco más abierta un poco más suelta y no tan cerrada seguimos con vestidos y os voy a enseñar este vestido que de verdad le había echado el ojo hace, no se sabe cuánto ya, en mayo y lo había en muchas webs distintas y al final lo he cogido en Zaful y es este vestido que está todo lleno de botones que tampoco están abrochados blanco así de tirante super fino, como veis los botones son así rollo, como si fueran madera, tiene bolsillitos también es un vestido ultra veraniego, ultra fresquito, me ha gustado muchísimo sobre todo la forma que tiene aquí del escote me parece que es muy bonita y muy muy favorecedora la verdad y la parte de atrás es así, vale y tiene aquí como un poquito de plisaditos la tela es de verdad, es divino este vestido me encanta y es así larguito, vale queda rollo midi muy bonito, muy veraniego de verdad este creo que es mi vestido favorito de todos los que he pedido pasamos a otra de mis prendas favoritas de las que pedí porque este mono de verdad os va a alucinar es precioso o sea, tiene un marrón super favorecedor así cuando tienes la piel morena tiene escote también en triángulo tiene por aquí unos tres botoncitos para poder abrochar y que podáis poneros el mono básicamente y es así un mono rollo palazo entre comillas, vale no es demasiado palazo no es demasiado ancho es el ancho perfecto como veis es divino y queda un poquito por debajo de la rodilla así rollo culote me encanta y la parte de atrás tiene así como esto en gomita que esto sienta genial se adapta muy bien a lo que es toda la parte del pecho y queda precioso y sobre todo lo importante es que tiene regulador de tiras que eso para mí es no sabéis lo que es porque a mí siempre me quedan largas las tiras y el otro vestido blanco que os acabo de enseñar también tiene regulador de tiras para mí eso es de verdad un 10 en la prenda porque no sabéis lo que me facilita a mí el hecho de que no sabéis lo que me facilita a mí no tener que arreglar el vestido y que tenga el regulador este de verdad no tiene persilla vale pero yo creo que también con un cinturón no tiene persilla es para cinturón pero creo que le pongas un cinturón ajustadito así como marrón rollo de estos trenzados quedaría genial y es así como de rayas en vertical y estas así en triangular es que de verdad sienta tan bien este mono se ajusta tan bien a la cintura me encanta vale seguimos por aquí con esta blusita así como semi transparente con estampado de flores súper pequeñitas así como un poquito azuladitas es rojo tiene aquí un cinturoncito vale que se mete por un agujerito que tiene por aquí la blusita o sea es como que estas de cruzar que metes por aquí sabéis muy muy bonita tiene así la manga súper acampanada vale que me encanta que creo tiene la manguita así súper acampanada que queda genial y es que de verdad es divina me encanta de esta pedí la S os digo la mayoría yo creo que de todo lo que he pedido he pedido la S o la XS si no yo creo que de todo la S vale os enseño esta blusita que es con escote así palabra de honor bueno escote palabra de honor no es palabra de honor sería solo aquí pero este también coge los brazos así que creo que es escote bardot puede ser no lo recuerdo pero bueno es de estas es de estas blusitas que son así que te coge todos los hombros y te queda preciosa de esas ya sabéis que a mí me encantan en el pasado me compré millones de ese tipo de blusas porque me parece que quedan genial dejar así como el hombro al descubierto me parece muy sexy muy bonito y esta blusita es así como súper finita semi transparente por no decir casi transparente de topitos en blanco es preciosa tiene por aquí las manguitas así con un frunce y luego le cuelga así una campana vale y en la parte de abajo también es rollo crop top vale ya sabéis que a mí no me gusta mucho el crop top pero bueno a mí me queda un poco larga ya sabéis así que la bajo un poquito y perfecto y aquí tiene esta tira para atar aquí en el pechito y esto se puede ajustar vale y yo de esta pedí la talla S y ay Dios mío que ganas tengo de estrenarla os podría decir que podríais cortar la etiqueta y ponerla con esto hacia atrás que tampoco pasaba nada así como dejar la espalda así un poquito descubierta y tapar la parte de delante también es una opción yo le cortaría la etiqueta y haría eso seguimos con un vestido que de verdad me ha fascinado el año pasado me quedé sin él había visto uno igualito en mango y me quedé sin él en rebajas voló y este año pues al final lo he podido conseguir y es este vestido rojo tiene aquí en la parte esta parte de aquí es de atar entonces bueno te tapa los dos te tapa así el pechito y le haces un nudito delante y queda como súper veraniego súper sexy se ve aquí un poquito de piel queda muy bonito es así con escote en V este también es rollo midi ahora se están llevando muchísimo si las faldas y los vestidos que quedan un poquito midi la verdad es que a mí me encantan porque me parece bastante más cómodo que si fuese más cortito sobre todo pues para llevar de viaje o tal que no me gusta tener que andar preocupándome de que se me vea todo sabéis y bueno la parte de aquí los botones no son reales estos sí que son falsos son así rollo como si fuesen madera pero son plástico y por la parte de atrás también tiene así en como con elástico para que se adapte súper bien a la parte del pecho la única pega que le puedo poner es que no tiene regulador de tira así que este seguramente que me quede un poco grande y tenga que añadirle ahí y tenga que coserle seguro la única pega que le puedo poner a este vestido es que no tiene regulador de tira que ese pues no sé por qué no se lo han puesto porque si se lo han puesto a los otros pues no sé así que bueno esa es la única pega que voy a tener que seguramente cortarlo porque lo veo un poco grande y esa es la única pega pero es divino de verdad y eso he pedido la talla S también así que bueno para que lo veáis y es que es precioso de verdad precioso y hace así un poquito de vuelo porque tiene así como unos plisaditos entonces tiene así un poco de vuelo y es muy 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 bonito ahora os voy a enseñar la única prenda que no me ha terminado de gustar porque me queda bastante grande y yo juraría que había pedido una S y no había menos talla sí es una S y bueno es este top de aquí os lo voy a enseñar creo que está al revés es este top de aquí así rollo de encaje con blonda muy bonito es precioso de verdad me pareció que en la web era preciosísimo y de hecho es muy muy bonito tiene forro o sea que no transparenta nada tiene así unas tiras súper finitas me pedí la talla S y me queda bastante bastante grande yo de aquí soy bastante estrechita muy estrechita y me queda pues ya veis hola me sobra muchísimo de todos los lados y además con la cremallera yo no sé cómo va yo no sé si esto tiene solución o no pero es que es precioso de verdad queda queda muy muy bonito por lo menos a la modelo le queda precioso pero bueno claro este no me ha gustado mucho y este no os recomiendo que lo pidáis si sois muy estrechitas de aquí vale entonces fijaos en las medidas que aparecen en la prenda que eso ya os puede dar un poco de orientación yo la verdad no miré porque normalmente la S siempre me queda bien en este tipo de tiendas seguimos con uno de estos conjuntos que ahora ya sabéis que se llevan muchísimo los conjuntos os voy a enseñar un pantalón rollo palazo con un top por la parte de arriba súper veraniego mirad es este de aquí que es así de rayas en color verde y mostaza tiene así como entrelazadas como unas rayas más oscuritas que la verde de verdad este tiene elástico o sea que queda muy altito y muy ceñidito y queda así rollo palazo súper cómodo súper fresquito es preciosísimo y luego la parte de arriba es así en color mostaza igual que el pantalón y también así como plisadita y esta creo que me queda un poco grande la verdad porque encuentro que es muy muy grande la parte de arriba y trae un cinturoncito el pantalón para que te hagas una lazada vale o te lo puedes poner en el pelo si quieres también pues es una opción y este queda precioso me queda un poco grande ya os digo la parte de arriba pero bueno bueno ya estamos terminando vale solo me queda creo una prenda más juraría y os voy a enseñar este mono que de verdad estoy con los lunares que no paro es un mono amarillo os voy a sacar el cinturón que tiene vale es un mono así como amarillo mostaza con topos blancos y es un poco raro porque os diré tiene la parte de aquí para atar así rollo cuello halter arriba y luego tiene aquí los tirantes que caen un poco hacia el hombro vale esto sería así y así queda muy bonito tiene por aquí también todo volantes y en la parte de abajo tiene también así volantitos creo que este a mí no me queda del todo bien o por lo menos a mí no me convence del todo y tiene también reguladores en las tiras cosa que viene genial y luego trae así un cinturoncito para que te pongas en la cintura o en el pelo ya os digo que a mí me parece muy bonito también si te lo quieres poner en el pelo en la coleta o lo que sea y este pedí la talla S también ya os digo que casi todo pedí la talla S este lo bueno que tiene es que trae un forrito hasta abajo vale entonces no nos visa absolutamente nada la verdad es que está muy bien hecho me ha sorprendido bastante las cosas de Zaful tenía solamente un jersey y un vestido y me habían salido de muy buena calidad de hecho todavía los tengo no han salido pelotillas al jersey o sea chapó y por último os voy a enseñar este vestido amarillo también porque estoy con el amarillo on fire de estampado de flores blancas que es preciosísimo para el verano no me digáis es así como de manga corta con las manguitas así un poco de volante y también es así de cruzar vale como el que llevo yo hoy y se mete por aquí y demás este tiene en la parte de abajo también unos volantes y tengo que deciros que creo que me queda un poco corto vale o yo por lo menos considero que me queda un pelín corto me gustaría que fuese un poco más largo así que este si sois más altas que yo no os lo recomiendo que lo compréis ya hemos terminado con la parte de Zaful pero quería enseñaros unas gafas de sol que me habéis preguntado bastante por redes sociales y que pues la verdad se me olvidó enseñaros en el vídeo de rebajas y en el otro vídeo que grabé de nueva temporada os voy a enseñar estas gafas de aquí de Calvin Klein vale que son ahora no las veis muy espejo pero bueno son espejo veis super finas de verdad son creo que ahora mismo mis gafas favoritas las voy a incluir en los favoritos de verano veis ahí se ve el foco y de verdad me parecen preciosas os las he dejado etiquetadas en mi cuenta de 21 Buttons vale estas me las han regalado me las ha regalado Marchón España que lleva Calvin Klein y la verdad es que estoy encantada con ella y luego os quiero enseñar unas gafas que también me han llegado y además me han llegado esta semana y que muchas veces me preguntáis por ellas que son unas gafas que son así como en espejo plateado y me preguntáis muchísimo por ellas cada vez que me las pongo me preguntáis a saco y bueno esta semana me han escrito para mandarme otras gafas nuevas me han enviado dos os voy a enseñar estas de aquí que son como las que siempre me preguntáis de donde son pero son efecto espejo en azul que son divinas tiene esta parte de aquí así rollo cat eye y de verdad son muy 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 chulas que me encantan estas gafas a mi me quedan super grandes ya lo sé pero me parece que son muy chulas a mi siempre me quedan grandes las gafas es una cosa que ya tengo asumida luego me han enviado estas de aquí que son como muy como muy elegantes muy rollo Grace Kelly sabéis y son estas de aquí que bueno yo ya no veo super grandes o sea son así como rollo super elegante Audrey Hepburn me encantan me parece muy bonitas tiene esta parte aquí en dorado y me encantan a mi es que ya sabéis soy muy aficionada a las gafas me encantan las gafas casi siempre salgo con gafas porque básicamente la claridad me molesta muchísimo estoy siempre así me cuesta mucho cuando no tengo gafas puestas y me sacan fotos me cuesta mucho mantener los ojos abiertos y normal yo no sé si os pasa a vosotras pero de verdad la claridad me molesta mucho o sea mucho y espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así dadle like para que yo lo sepa y grabe más vídeos como este ya sabes que no te olvides suscribirte al canal que puedes hacerlo por aquí abajo en un botón que pone suscribirte y yo te acogeré con los brazos abiertos como siempre ya lo sabes acuérdate de seguirme en mi instagram que te dejo abajo el enlace y también todas las prendas que os he enseñado os las dejo abajo enlazadas para que podáis ir directamente a ellas y podáis echarle un vistazo si os ha gustado alguna y creo que no me queda nada más por deciros muchas 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 gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!